¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi mamá viene acá cuidando a las niñas que hayan adentro. Bien, bueno, dice, tú puedes querer la mejor. Gracias a las personas que me apoyan, a las que no, pues tampoco, no puedo decir que no me apoyen, no me puedo obligar, tampoco. Entonces, ahorita me voy del parqueo, me voy con mis hermanos, me voy con mi papá, mi mamá y mi bendición. Deja la bebé. Me la he visto. Me la he ganado. Bueno, dice, ¿qué me propuso y se debe dañar sus causas? Yo no he dañado, yo no he dañado a nadie, a mí me dejaron, a mí me, 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 me me hicieron sufrir pues, a mí lo mismo pues, entonces todo lo que pagan en esta moneda dicen amigos, amigas y amigos, en la vida todo se ve, te calma aquí te dicen amigos, te calma aquí te dicen amigos, te calma aquí, te calma aquí, mire yo sé que no es mi, a ver, me quedo claro, yo puse y yo fui la idea que cuando yo dije que yo quería una hija pues, yo no sé por qué, no sé por qué dicen que no es mi hija, yo fui la idea, así que, nada, aunque estoy feliz, por la cual tengo mis bendiciones, ay, estoy muy curioso, ahora vamos a comer pincha agua, vamos a comer una, te viste pincha agua, vamos a comer, vamos a comer pincha agua, te enseñe a la bebé que está muy en boca, sí, le escucho que está muy en boca, uy, esa mujer me ha dejado, mi papá tiene vaca a las 4 o 3 de la mañana, tengo la mañana, uy, mujer, a tomar teta pueden creer, no, pero, por eso que tengo sueño, pero, vale la pena, vale la pena, vale la pena, levantarse, la bebé, la bebé, la bebé caían con mi mamá, Gracias chico, gracias, gracias chita también, pues con eso también, saludos donde vivís, donde vivís, donde vivís, vivirás, mi nene, mi casa tiene, no sé la verdad, yo no sé, sinceramente no sé, por lo menos que tengo casa, tengo casa, mi casa propiedad tengo yo mismo, así que para mí no tengo problemas, no sufro, no le va a faltar alimentos a mi hija, no le va a faltar porque, bueno que yo caminé trabajo y yo para caminé trabajo, así que ya saben chicos, no me importa lo que hablen, no me importa lo que digan, yo, yo, yo después que sea feliz, que sea, o mi hija, no me importa, yo que llame, aunque sea feliz, pero no me importa cae, No me voy a sacar nada, por lo que. Mami, ¿qué no le iba a ir? Ah, sí. No quiero. Me voy a... ¿Vale? Me voy a ir para aquí. Me voy a ir para aquí. Ahí le da. ¿Qué hay de la carga? No, no. ¿Tú puedes venir a la carga? Mami no tiene. ¿Eh? Ajá. Bueno, por ahí está la bebé. Sí, está por ahí. ¿Quién tiene la niña? El Luis. Ay, espera. ¿Está cargado? Ah, ¿está cargado? Ya es. Bueno. Ahorita nos vamos al parqueo. Nos vamos al parqueo. ¿Dónde nos vamos al parqueo? ¿Dónde? O a la finca, mi tía. ¿Dónde sea? Nos vamos a la finca, papi. Ya. Nos vamos a la finca así que ya no me pueden llamar, no me pueden escribir. Porque ya nadie. 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 Solo piensan que piensan en la de verdad. No sé la verdad. Ya él. Y su vino, pues no será. No sé. Yo tocaré este. Mija. Este. Ahnere. Ok. Ok. Qué bien que puedes hacer en tu vida con tu bebé. Entiendo que uno necesita paz. Y gane, me dijo, puede creer. Exactamente. Yo necesito paz. Tranquilidad. Con qué. Es que es lo que quiero yo. Con la cocina. Es que es lo que quiero yo. Disfrutame ahí. Resultaña. Yo con mi papá no tengo nada. Por favor. Yo no tengo nada. Y... Bueno. Éramos amigos. Pero como a él. Y ahorita que he puesto un bebé que según tiene para gasto. Pero aquí no voy a poner para gasto. Porque va a permitir que vaya a tener compromiso. Por favor. No estoy para estar en un compromiso. Mi compromiso es mi hija. Nadie más. Y ahí en esto. No me... No me... Por ahora no me cago. Dije... Quien acá. Tal vez no tiene caza. Pero más. En el grato. Y nada. No sé. Yo aquí tengo caza. Pues mi nadie tiene caza. Fue que pito llevar. Una muñeca. Duanda. Tu. Aquí tía. No. No. Tú. No. Pues. Otra. No. 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 bueno chicos creo que ya de acá me voy porque ya estaba en mi muero que ni que iba a cocinar no es que navega si crees en yo pues no creas exactamente no nada acá con los comentarios muy bien si si yo no necesito ayuda de nadie por favor yo necesito ayuda de mis papás y mamá y mi familia gracias chicos ojalá todo el día haganlo muy bien voy a explicar tu bebé y escapa de mamá es que también que escapa de mamá y hoy no nada más la noche despacio como que no tiene idea pero aquí vale la pena agua aquí vale la pena yo no que me queremos nada bueno esto que quieren claro porque yo no simplemente soy pequeña no puedo acudir a mi hija así que por favor déjenme granquina déjenme en paz no me embonezquen estoy buscando comida así que vivan mis felicidades así que ya aquí se llama la corinquea coros y agra inquina no se preocupen bueno quiero ir acá que me voy me voy me tengo que irme ahhhh no creo Un pequeño que me voy, ya me cae. Que me cae, me cae, me cae. Me cae, me cae, me cae, me cae. Que me cae, me cae, me cae. No sé, la verdad, si creen, 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 si no, no. Ok? Aquí que chicos, no creen, eso que nada. ¿Para qué? Mira tu mamá iba dejando esto. No, 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 no. Ahí está tu abuelito que tu mamá va dejando. Y yo te pienso que yo era eso. Y a sus cartas te pones a estar ahí. Es que, es que, oiga. Guay. Ahora que le va a ayudar a mi tía. No, 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 no. Pregúntale, pregúntale. ¿Quién? Pregúntale. ¿Quién? Mayito, ¿quién? Deja de ver, ese nene. Por... O... ¿Quién me viene a buscar para que vengas? No tengo problemas, que vengas. como yo tengo cámaras aquí, tengo cámaras aquí afuera, entonces ya mismo voy a revisar no que, pero yo creo que es mi mía. Voy a escribirlo, ya digo. Bueno chicos, ahora aquí ven tranquilo porque me voy de paseo con mi hija, con toda la familia, así que gracias a todos. Bueno, ahora sí, bye weekend. Ya sabes, vamos. Bueno, ahora es que me voy, ya estamos listos, nos vamos. Bueno, nos vamos. Nos vamos lejos de todo. Miren, 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 ahí está, ahí está. Está todo. Miren, ¿qué queda? Bueno chicos, chao. Bye bye, cuídense. Yo no sé. Bueno chicos, cuídense y acá veintidós, cuídense bien, si se ponga más, pues me llama. Que yo también creo. Bye bye. Bye bye.